¡Gracias por ver el video! 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 ¡No olviden buscar bajo las camas! ¡Fueron unos estúpidos! Tengo su número de matrícula. ¡Ay! ¿Crees que está ahí que vas esperando, no? ¡Lan idiota! ¡Tranquilícese, señorita Russell. ¡Quieren callarse todos! ¡Qué hay ahí! ¡Qué hay ahí! ¡Demonios! ¡Tranquilícese, señorita Russell. 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 ¡Tranquilícese, señorita Russell! ¡Tranquilícese, señorita Russell! ¡Pedido! ¡Estación S bajo su propio riesgo! ¡Kate! 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 Ya es tarde para mí, ¿no crees? Para el ejercicio. Ah. No sabía cómo empezar. Es que... quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Del clima, en realidad. En la noche está refrescando. Siempre es así en esta época. He pensado en... mudarme a un lugar de clima más agradable. Quise consultar contigo, ya que eres la única familia que tengo. Luther, no soy tu familia. ¿Kate? Yo era la única niña que hablaba de los días que la visitaba su padre.